¡Hola amigos! ¡Hola! ¿Qué tal? Sí, soy yo, tu amigo el payaso Chapita Y déjame decirte que piensa como adulto Vive como joven, aconseja como anciano Y nunca dejes de enseñar como un niño Por eso con amor te digo ¡Feliz día del niño! ¡Feliz día chicos! ¡Dios me los bendiga!